Microsoft lanzará el 11 de abril su nueva actualización gratuita para el sistema operativo Windows 10, la cual cuenta con una nueva herramienta para 3D, además de que permitirá a los usuarios trabajar, jugar y chatear al mismo tiempo. De acuerdo con Microsoft, para el 2020 la industria 3D crecerá en un 60%, por lo que los usuarios necesitarán herramientas que les permitan crear y convertir las imágenes que originalmente están en 2D. Para chatear y jugar al mismo tiempo, los gamers tendrán a la mano programas con los que podrán transmitir videos de sus juegos o ver cómo juegan otros. Además, para una mayor productividad, la nueva actualización de Windows tiene mejoras que hacen de Microsoft Edge una herramienta más eficiente para organizar las pestañas de trabajo y que permite reproducir películas y programas de televisión en 4K Ultra HD, Notimex.